La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hoy sábado 17 de diciembre, meditamos juntos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículo 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sarat. Fares a Esrón, Esrón a Arán. Arán a Minadad, a Minadad a Nazón. Nason a Salomón, Salomón engendró de Rojad a Bot, Bot engendró de Ruc a Obed, Obed a Gesed y Gesed al Rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Bíat, a Bíat a Zafat, a Zafá a Josafá, Josafá a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Yoatán, Yoatán a Acás, Acás a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sor Babel, Sor Babel, a Biud, a Biud, a Eliakim, Eliakim, a Sor, a Sor a Sadot, Sadot a Ekim, a Quine a Eliud y Eliú a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José. El Esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, sean bienvenidos a este su encuentro diario de la meditación del Evangelio del Día. Puerto Emisora Católica, La Voz de la Misericordia. Quien les acompaña, su amigo y hermano seminarista, Aulo González. Debemos comprender, mis hermanos, que una de las grandes enseñanzas que podemos sacar de la genealogía de Jesús para nuestras vidas es que hay un Dios que ha caminado en la historia de la humanidad. Hay un Dios que ha caminado en nuestras vidas, que sigue caminando nuestras calles, nuestra historia de vida personal, familiar y comunitaria. Es el Dios de Israel, el Dios que caminó con ellos durante el destierro en Babilonia, que caminó con ellos en el desierto. Ese Dios cercano, un padre, un amigo, hasta el punto que llega a la plenitud de los tiempos en Cristo Jesús. Es el Dios que ha caminado siempre con nosotros y se ha hecho uno con nosotros en el amor. Contemplemos al Dios del amor, de la ternura, de la compasión y agradezcámosle que se ha hecho hombre para ser uno con nosotros. Continúa en compañía del amor de Dios. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La voz de la misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.